Hola una vez más, esta canción que les voy a cantar es de mis últimas composiciones que he hecho. Se titula En el momento indicado. Espero les guste. Cuando mi corazón estaba destrozado, ya no tenía esperanza para enamorarme, pero llegaste tú tan solo a conquistarme. Tan solo tú, tan solo tú, creí que ya no había amores verdaderos, pero ahora me doy cuenta que tú y yo sin mi ser. Bendito es el momento en que nos encontramos, porque así pude ver que solo a ti te amo, tan solo tú, tan solo tú. Y es que eres tú la que me da todo lo que yo esperaba. Solo a tu lado puedo disfrutar, sopitas las mañanas. Me rescataste de aquel dolor que tanto me agobiaba. Tomaste en tus manos este corazón que diste esperanza. Solo tú. 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 conquistarme, tan solo tú, tan solo tú, y es que eres tú la que me da todo, lo que yo esperaba, solo a tu lado puedo disfrutar, o grites las mañanas, me rescataste de aquel dolor, que tanto me agobiaba, tomaste en tus manos este corazón, le diste la esperanza, y es que eres tú la que me da todo, lo que yo esperaba, solo a tu lado puedo disfrutar, o grites las mañanas, me rescataste de aquel dolor, que tanto me agobiaba, tomaste en tus manos este corazón, le diste la esperanza, solo tú, solo tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!